¡Suscríbete al canal! El tema del día de hoy, vamos a hablar sobre el síndrome Guillain-Barré y conversaremos con un especialista. Hoy nos acompañará el doctor Carlos Luciano, él es neurólogo y catedrático del Recinto de Ciencias Médicas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿en qué consiste el síndrome Guillain-Barré? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es una condición donde hay inflamación de los nervios periféricos, que es ese alambrado que controla la fuerza muscular en el cuerpo. Típicamente ocurre después de una infección y tiene que ver con procesos inmunológicos alterados que producen entonces esa inflamación. ¿Cuáles son algunos de los síntomas más notorios de que una persona pueda sufrir del síndrome Guillain-Barré? Bueno, lo clásico es lo que llaman una parálisis ascendente, aunque frecuentemente no asciende. Dicen ascendente porque empieza frecuentemente en las piernas y después envuelve los brazos y puede entonces llegar también a los músculos vulvares, a los del tragado, e inclusive afectar los músculos respiratorios. También los pacientes a veces pueden quedarse de cosquille hormigueo en las extremidades como parte del proceso. Es una condición que es típicamente progresiva. El paciente empieza con cosquille hormigueo, empieza a notar debilidad que va avanzando y varía qué tan rápido progresa. Hay pacientes que progresan muy rápido, otros más lentos y de la misma forma. Hay pacientes que se debilitan a un grado que entonces tiene que utilizarse ventilación mecánica para ayudar entonces a la respiración, porque puede obviamente afectar los músculos respiratorios. Doctor, ¿cuáles son algunas de las enfermedades, las condiciones de salud que se asocian al síndrome de Guillain-Barré que pueden llevar al paciente a sufrir de esta condición? Bueno, frecuentemente se asocia a infecciones, como le mencioné, pueden ser infecciones virales. En tiempos recientes, el virus de Zika se comprobó claramente que pudiera causar o relacionarse a que la persona desarrolle Guillain-Barré. Hay otros virus que también lo pueden hacer y bacterias, en particular hay una bacteria que causa una gastroenteritis, diarrea, síntomas gastrointestinales que se llama Campylobacter jejuni y se asocia también a que uno desarrolle el síndrome de Guillain-Barré. Se ha descrito, ahora mismo hay controversia, se piensa que pudiera asociarse al SARS-CoV-2, a enfermedades COVID-19 también, aunque los reportes son un poco conflictivos, no está tan claro como sí se vio con el virus de Zika. Doctor, ¿cuáles son algunos de los tratamientos que se usan para poder contrarrestar los síntomas y además lo que produce en las personas el síndrome de Guillain-Barré? Los tratamientos principales, de nuevo teniendo en cuenta que es un proceso donde el sistema inmunológico está causando daño a los nervios periféricos, pues son tratamientos que modifican esa respuesta inmunológica. Lo más frecuente que se utiliza posiblemente es la gamma globulina intravenosa o endovenosa. También se usa lo que se llama la plasma féresis, que es un proceso donde se extraen componentes de la sangre que pudieran estar afectando o produciendo la enfermedad. También un proceso más invasivo. Esos son los dos principales. Claro, el tratamiento de la enfermedad también implica monitoreo porque los pacientes pueden tener arritmias cardíacas que se tratan de forma independiente. Hay que también velar de cerca, como mencioné, la función respiratoria y pudiera entonces requerir asistencia con equipos mecánicos para la respiración. O sea, que es un equipo de trabajo que tiene que estar pendiente de estos pacientes y de las posibles complicaciones para poder entonces intervenir y tratarlos. Una vez que las personas son diagnosticadas con el síndrome de Guillain-Barré, ¿existe la posibilidad de cura? Es un síndrome que una vez que se descubre la persona tiene que aprender a vivir con él. ¿Qué ocurre una vez que es diagnosticada una persona con el síndrome de Guillain-Barré, doctor? Bueno, es una condición, lo que llamamos monofásica. Realmente es una condición que progresa, evoluciona, típicamente no empeora más allá de cuatro semanas. De nuevo, hay un espectro, hay una diferencia grande en cuán severo es en distintos individuos. Hay algunos que se quedan débiles, aunque no empeoran por mucho, mucho tiempo. Hay otros que recuperan la fuerza y mejoran rápidamente en cuestión de semanas o meses. Pero no es una enfermedad crónica. O sea, el proceso inflamatorio desaparece después de un tiempo, aunque hay personas que se quedan con debilidad residual por el daño que hubo y que eso se mantiene de forma indefinida. Pero la enfermedad como tal es de un tiempo limitado. Doctor, ¿ahí los pacientes tienden a quedar con secuelas, efectos secundarios después de haber subido Guillain-Barré? Algunos de ellos, sí. Un punto importante es que hoy en día, pues, se han podido identificar subtipos o tipos de Guillain-Barré. Algunos de ellos, el más común, que es uno que tiende a afectar la cubierta del nervio, que le llamamos la mielina, ese tiende a recuperar bastante rápido y bastante bien, sin que hayan cambios residuales por mucho tiempo. Hay otros que tienden a afectar el axón, que viene siendo como si fuera el cable de comunicación dentro del nervio o de los múltiples cables que existen. Y ya cuando eso se destruye, pues, eso es más difícil la recuperación, toma más tiempo y se quedan entonces también cambios residuales con más frecuencia. Doctor, ¿existe o hay alguna relación en cuanto a edades? Las personas que hayan podido desarrollar o que puedan desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, ¿se da con mayor, vamos a decir, de manera más común en pacientes de determinadas edades o no tienen nada que ver? La realidad es que puede dar a cualquier edad, inclusive puede darle a los niños, es menos frecuente, y sí es cierto que en la medida que la persona envejece, pues, aumenta la probabilidad del síndrome de Guillain-Barré. Pero puede dar a cualquier edad, no necesariamente, no hay una edad establecida donde solamente ocurre. ¿Me oyó la respuesta? Sí. Sí, doctor. Igual nos estaba comentando que no existe una sola edad que puede dar a cualquier edad y que se ha presentado en casos de niños, en casos pediátricos. Sí, es correcto. Se puede dar en casos pediátricos, lo vemos en casos pediátricos, es menos frecuente y típicamente es más benigno, o sea, la recuperación es más rápida y la mayoría de los niños, pues, entonces no tienen estas secuelas o estos cambios residuales. Eso se ve más en los adultos y en los adultos mayores, pues, entonces los cambios a veces son más prominentes. ¿Cuál es ese momento en el que una persona puede determinar, buscar ayuda inmediata al darse cuenta que pueda estar desarrollando el síndrome de Guillain-Barré? ¿Se puede confundir con algún otro tipo de sintomatología o alguna otra condición? ¿En qué momento es importante que la persona acuda a un especialista y entonces se realicen los estudios para determinar si realmente es el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré u otro diagnóstico? Bueno, una persona que ha tenido una infección viral, tuvo fiebre, dolor en el cuerpo, o que tuvo una gastroenteritis, diarreas, y luego de que empieza a mejorar, empieza a notar cosquilleo, adormecimiento, ya tiene que ponerse en alerta. Y si la persona empieza a notar dificultad al caminar, desbalance, o dificultad levantándose de una silla, definitivamente tiene que buscar ayuda médica inmediata, porque es muy posible que esté desarrollando Guillain-Barré. Se confunde a veces, hay personas que piensan, ¿verdad?, que cosquilleo hormigueo tiene que ver con la circulación, y no es correcto, y particularmente después de un proceso infeccioso, es todavía más preocupante de que pueda estar desarrollando este proceso de inflamación del nervio. Doctor, ¿cómo puede cambiar la calidad de vida de alguien que padezca el síndrome de Guillain-Barré? Bueno, como le estaba mencionando, hay una variabilidad, y ciertamente una variabilidad de la severidad del síndrome. Hay personas que desarrollan, por ejemplo, el daño al nervio es tan prominente, severo, que la recuperación es mínima, y se pueden entonces quedar con una debilidad marcada, ya sea en las manos o en las piernas. Y entonces, pues, el impacto puede ser muy grande desde que necesite entonces equipo asistivo para poder caminar, como si era de rueda o andador, y además de eso, pues, claro, la debilidad en las manos puede ser muy incapacitante, porque limita la capacidad de hacer las cosas que hacemos a diario para el cuidado personal, la transportación, ese tipo de cosas. O sea, de nuevo, hay personas que recuperan totalmente, es que a uno le dé Guillain-Barré no quiere decir que uno va a quedar incapacitado. De hecho, quizás la mayoría de los pacientes recuperan y pueden funcionar normalmente luego de un episodio de Guillain-Barré. Pero hay algunos que Guillain-Barré es un tipo que es mucho más severo y sí pueden quedar cambios residuales importantes con una discapacidad prominente. En estos temas en el que hay tantos cambios y este síndrome produce tantos cambios y puede alterar además la calidad de vida del paciente, un equipo multidisciplinario debe estar abocado a tratar este tipo de casos. En ese apartado, doctor, los especialistas que tratan de cerca a pacientes de Guillain-Barré, cuáles son y cómo interactúa de manera integral para lograr la recuperación de las personas. Bueno, ciertamente en la presentación inmediata, el médico en la sala de urgencia o de emergencia es bien importante porque ese es el primero que posiblemente va a identificar o va a pensar en esa posibilidad. Una vez el paciente se identifica y existe la sospecha, pues ahí los neurólogos intervenimos examinando al paciente, evaluándolo, haciéndole pruebas. Una de las pruebas que se hace frecuentemente es una función lumbar porque hay un aumento en la proteína, en el líquido cepalorraquidio, que es el líquido que daña el cerebro y las raíces de los nervios. Eso es bastante diagnóstico de la condición. Se hacen pruebas también de conducción nerviosa, que las hacemos los neurólogos, las hacen otros especialistas como los psiquiatras también. Ciertamente, asociado al Jean Barré, se afectan también partes del sistema nervioso que controlan, por ejemplo, la presión arterial, que controlan el ritmo cardíaco. Ese paciente tiene que admitirse, tiene que estar bajo un monitoreo cardíaco. Entonces, ahí nuestros colegas internistas o colegas cardiólogos, pues intervienen para si se desarrolla ese tipo de complicaciones. Y desde un momento temprano, pues los compañeros, colegas de la medicina física y de rehabilitación intervienen también en el proceso, ¿verdad? De rehabilitar ese paciente, las terapias para mantener entonces la movilidad en las articulaciones. O sea que, como le mencioné, es un equipo multidisciplinario. Si el paciente tuviera de nuevo debilidad en los músculos respiratorios, los colegas de la medicina pulmoral, los neumólogos, pues intervienen y nos ayudan entonces también en el proceso. Los intensivistas, si el paciente requiere una admisión a una unidad intensiva, también son integrales en el cuidado de ese paciente, porque el mero hecho de estar encamado y si tiene un fallo respiratorio y necesita ventilación mecánica, todas esas cosas a veces pues desarrollan complicaciones del proceso como tal de la hospitalización. Y hay entonces donde esos colegas también tienen que intervenir. Doctor, ¿existe alguna manera de prevenir el desarrollo del síndrome Guillain-Barre? ¿Algo que puedan realizar las personas, que puedan cambiar de su estilo de vida, que pudieran fortalecer el sistema inmune? ¿Algo que se pudiera hacer o es algo que sencillamente lo puede desarrollar porque su cuerpo esté predispuesto para eso? Sí, la realidad es que no existe un tratamiento preventivo, un medicamento, un fármaco que prevenga el diagnóstico de Guillain-Barre. Y como mencionó, tiene que ver con la genética del sistema inmunológico del individuo. No a todo el mundo le da, aun cuando le da la misma infección. O sea, que hay particularidades del individuo que son las que provocan ese ataque del sistema inmunológico a los nervios periféricos, pero que son bien individuales. No ocurre en todo el mundo. Ciertamente, pues como siempre hablamos, ¿verdad? Prevención de infecciones, la higiene, el comer alimento bien preparado. Como le mencioné, hay bacterias que se asocian a gastroenteritis que pueden causar Guillain-Barre y eso a veces tiene que ver también con la preparación del alimento, las técnicas de higiene, la preparación del alimento. Pero realmente no hay algo que podamos identificar o que podamos decir que se hace todo el tiempo para prevención de Guillain-Barre. Es algo que ocurre de forma esporádica y tiene que ver con cada individuo y su genética. Sin embargo, de la entrevista me gustaría rescatar la visión esperanzadora en la que usted indica que el hecho de que una persona haya sufrido Guillain-Barre no quiere decir que probablemente con tratamiento, con la ayuda de los especialistas, pueda superar este síndrome y retomar poco a poco lo que pueda ser su calidad de vida. Me parece que es algo importante porque el síndrome Guillain-Barre es uno de los más notorios que usted bien menciona durante un tiempo se asoció al tema del Zika y ahora como usted también bien menciona se asociaría al SARS-CoV-2. O sea, que de alguna manera vuelve a lo que es el tema en cuanto a salud y esas, vamos a decir, esas consideraciones o esas consecuencias, esas posibles segundas reacciones que tenga el organismo a determinadas infecciones y que nadie sabe realmente si puede o no padecer este síndrome. Sí, es muy cierto. Sin embargo, es importante también recalcar que el tratamiento temprano es efectivo, pero si la persona viene ya en un estadio avanzado, no solamente se está corriendo el riesgo de tener una complicación fuera del hospital, complicaciones a veces muy serias, sino que ya el tratamiento no es tan efectivo una vez pasan las primeras dos semanas del proceso inflamatorio en el nervio. Muchísimas gracias, doctor, por responder a todas nuestras preguntas. A la orden. Estamos aquí en la sección de Neurología en el recinto de Ciencias Médicas. A la orden. Gracias a todos los que se conectaron con la revista de Medicina y Salud Pública. Conversamos con el doctor Carlos Luciano. Él es neurólogo y además catedrático del recinto de Ciencias Médicas. Yo los invito a que siga conectado con la revista de Medicina y Salud Pública. En especial, recuerde visitar www.msprevista.com. Síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y en Instagram como arroba revista MSP. Soy Gisela Arellano. Continúe con nuestra programación y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.